La sangre ha vuelto a derramarse en el distrito de Florencia de Mora. Al promediar las 3 de la tarde del domingo último, cuatro personas que bebían cerveza en los exteriores de esta vivienda fueron acribilladas a balazos por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta negra. Su objetivo, según la policía, era un sujeto apodado Chingo. El ataque ocurrió en la intersección de la avenida 20 de septiembre y 31 de enero. La policía trasladó a los heridos al hospital regional, pero en el trayecto falleció Julio Mozo Saldaña, de seis balazos e hijo de la presunta microcomercializadora de drogas, apodada la Negra Mozo. Afectado por tres proyectiles, Julio Walter Rodríguez Miñano, alias Chingo, llegó grave a la sala de emergencias y dos horas después falleció. Antes de morir detalló que un sujeto apodado Lucho el cartero, con quien tiene una vieja rivalidad, fue sorprendido merodeando por su vivienda, como buscando a alguien. La policía presume que los sicarios serían integrantes de una banda de la esperanza y que el móvil sería un ajuste de cuentas. A Chingo se le vincula con la banda delincuencial los 80s y vivía al filo de amenazas de muerte. Otra versión es que Lucho el cartero fue el encargado de centrar a las víctimas y habría contratado a sicarios del centro poblado Alto Trujillo para el trabajo sucio. En tanto, uno de los heridos fue identificado como William Sánchez Fernández. Su declaración será clave para esclarecer este hecho.